Ella ve tu sonrisa y una canción Aprendimos el idioma del amor Siempre un sueño irá por ti Creciendo juntos aprendemos a vivir Siempre estarás en mí Tiempo que pasó y nos llevó ¿Me estabas espiando? No, para nada. Estaba pasando por acá y justo te escuché. Es una canción muy linda. Gracias. ¿En quién te inspiraste para componerla? En nadie. Es solo una canción. Está bien. No me tenés que contar si no querés. Pero déjame decirte que esta canción merece ser escuchada por todos. No es para tanto. No es para tanto. Ahora que lo pienso bien a tu canción, a mí me parece que le falta algo. ¿Y qué sería ese algo? ¿Una voz femenina? ¿Qué te parece si cantamos juntos en el open? No. No, Ambar. No creo que cantar juntos en este momento sea una buena idea. ¿Sabes? Que no estemos más juntos no significa que no podamos ser amigos. Nos conocemos perfecto, Mateo. Podés confiar en mí. ¿Y me querés contar qué es lo que te pasa que últimamente estás tan misterioso? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa?